entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia los nombres de los doce apóstoles son estos primero Simón llamado Pedro y Andrés su hermano Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano Felipe Bartolomé Tomás Mateo el publicano Jacobo hijo de Alfeo Lebeo por sobrenombre Tadeo Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó a estos dos se envió Jesús y le dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayan y en ciudades samaritanos no entren si no vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo prediquen diciendo el reino de los cielos se ha acercado sanen enfermos limpien leprosos resuciten muertos echen fuera demonios de gracia recibieron den de gracia no se provean de oro ni plata ni cobre en sus cintos ni de alforja para el camino ni de dos túnicas ni de calzado ni de bordón porque el obrero es digno de su alimento más en cualquier ciudad o aldea donde entren infórmese quién en ella sea digno y posen allí hasta que salgan y al entrar en la casa salud en la y si la casa fuera digna su paz vendrá sobre ella más si no fuera digna su paz se volverá a ustedes si alguno no los recibiera ni oyeran sus palabras salgan de aquella casa o ciudad y sacuran el polvo de sus pies de cierto les digo que en el día del juicio será más torreable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas y guárdense de los hombres porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles más cuando los entreguen no se preocupen por cómo o qué hablarán porque en aquella hora les será dado lo que han de hablar porque no son ustedes los que hablan sino el espíritu de su padre que habla en ustedes el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre más el que persevere hasta el fin este será salvo cuando los persigan en esta ciudad huyan a la otra porque de cierto les digo que no acabarán de correr todas las ciudades en israel antes que venga el hijo del hombre el discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su señor bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor si al padre de familia llamaron belsebú cuánto más de los de su casa así que no les teman porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse lo que les digo en tinieblas díganlo en la luz y lo que oyen al oído proclámenlo desde las azoteas y no teman a los que matan el cuerpo más el alma no pueden matar teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno no se venden dos pajarillos por un cuarto con todo ni uno de ellos cae a tierra sin su padre pues aún sus cabellos están todos contados así que no teman más valen ustedes que muchos pajarillos a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también lo confesaré delante de mi padre que está en los cielos y a cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi padre que está en los cielos no piensen que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz sino espada porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará el que a ustedes recibe a mí me recibe y el que me recibe a mí recibe al que me envió el que recibe a un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá y el que recibe a un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de cierto les digo que no perderá su recompensa cuando jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos y al oír juan en la cárcel los hechos de cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro respondiendo jesús les dijo vayan y hagan saber a juan las cosas que oyen y ven los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí mientras ellos se iban comenzó jesús a decir de juan a la gente que salieron a ver al desierto una caña sacudida por el viento o que salieron a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas he aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están pero que salieron a ver a un profeta si les digo y más que profeta porque este es de quien está escrito he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti de cierto les digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que juan el bautista pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él desde los días de juan el bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta juan y si quieren recibirlo él es aquel elías que había de venir el que tiene oído para oír oiga más a qué compararé a esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo les tocamos flauta y no bailaron los endechamos y no lamentaron porque vino juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen he aquí un hombre comilón y bebedor de vino amigo de publicanos y de pecadores pero la sabiduría es justificada por sus hijos entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros porque no se habían arrepentido diciendo hay de ti corazín hay de ti betsaida porque si en tiro y en sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes tiempos a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza por tanto les digo que en el día del juicio será más toleable el castigo para tiro y para sidón que para ustedes y tú caperna aún que eres levantada hasta el cielo hasta el hades serás abatida porque si en sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti habría permanecido hasta el día de hoy por tanto les digo que en el día del juicio será más toleable el castigo para la tierra de sodoma que para ti en aquel tiempo respondiendo jesús dijo te alabo padre señor del cielo de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendido y la revelaste a los niños si padre porque así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino el padre ni al padre conoce alguno sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiere revelar vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga en aquel tiempo iba jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer viéndolo los fariseos le dijeron he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo pero él les dijo no han leído lo que hizo david cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre como entró en la casa de dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban sino que solamente a los sacerdotes o no han leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa pues les digo que uno mayor que el templo está aquí y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio no condenarían a los inocentes porque el hijo del hombre es señor del día de reposo pasando de allí vino a la sinagoga de ellos y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a jesús para poder acusarle es lícito sanar en el día de reposo él les dijo qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante pues cuánto más vale un hombre que una oveja por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo entonces dijo aquel hombre extiende tu mano y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra y salido los fariseos tuvieron consejo contra jesús para destruirle sabiendo esto jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubrieran para que se cumpliera lo dicho por el profeta isaías cuando dijo he aquí mi siervo a quien he escogido mi amado en quien se agrada mi alma pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio no contenderá ni voceará ni nadie oirá en las calles su voz la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba y toda la gente estaba atónita y decía será este aquel hijo de david más los fariseos al oírlo decían este no echa fuera los demonios sino por belsebú príncipe de los demonios sabiendo jesús los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá y si satanás echa fuera satanás contra sí mismo está dividido como pues permanecerá su reino y si yo echo fuera los demonios por belsebú por quién los echan sus hijos por tanto ellos serán sus jueces pero si yo por el espíritu de dios echo fuera los demonios ciertamente ha llegado a ustedes el reino de dios porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama por tanto les digo todo pecado y blasfemia serán perdonado a los hombres más la blasfemia contra el espíritu santo no le serán perdonado a cualquiera que dijera alguna palabra contra el hijo del hombre le será perdonado pero el que hable contra el espíritu santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero o hacen el árbol bueno y su fruto bueno o hacen el árbol malo y su fruto malo porque por el fruto se conoce el árbol generación de víboras cómo pueden hablar lo bueno siendo malos porque de la abundancia del corazón habla la boca el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas más yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo maestro deseamos ver de ti señal él respondió y les dijo la generación mala y adulta era demanda señal pero señal no le será dada sino la señal del profeta jonás porque como estuvo jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches los hombres de nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de jonás y aquí más que jonás en este lugar la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de salomón y aquí más que salomón en este lugar cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada barrida y adornada entonces va y toma consigo a otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postre restado de aquel hombre viene a ser peor que el primero así también acontecerá a esta mala generación mientras él aún hablaba a la gente y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar y le dijo uno y aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar respondiendo él al que le decía esto dijo quién es mi madre y quiénes son mis hermanos y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo he aquí mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y hermana y madre y Gracias por ver el video